El Espíritu Santo La página GozoyPaz.mx Y el canal de Youtube Shalom132 También el canal de Youtube Kejilá Gozoy Paz Usted encontrará videos, audios y apuntes Que puede usted bajar, copiar y regalar Hágalo con toda confianza en esta Kejilá No se hace negocio con la palabra del Todopoderoso Y hágalo pronto porque los tiempos prácticamente ya terminaron Vamos a ver la Japtará de la Parashah de la Semana Bendito es el nombre de Yahweh La Parashah en sí ya está filmada En el canal de Youtube Shalom132 Ya está también en audio en la página GozoyPaz.mx La Parashah Balak Y también nuestro Saquen en turno Hoy dio la Parashah Vamos a ver la Japtará La Japtará es Mikeas Y por cierto, el libro de Mikeas ya también está En el canal de Youtube Shalom132 En video y en la página GozoyPaz.mx en audio De hecho en el Facebook de la Kejilá GozoyPaz Ya está una lista Donde están todos los videos Que son prácticamente casi mil Para Cabo del Eterno lo digo No nos jactamos de nada Están una lista de mil videos prácticamente Para que tú elijas lo que desees estudiar O lo que necesitas saber en ese momento Y también está una lista De los audios que hay en inglés Para que tú que sabes inglés Y que quieres apoyarnos En que otras personas de habla inglesa Puedan conocer de la Torah Les compartas Y también decía yo Todos los profetas ya están En el canal de Youtube Shalom132 Mikeas Pero antes de ir hacia el libro de Mikeas Permítanme darles un resumen De esa manera Como lo leamos Como lo hicimos ayer Le vamos a entender más fácil Y más rápido ¿Es así? Se le entiende mejor Bueno, Mija Mikeas Fue contemporáneo del profeta Isaías Fue contemporáneo del profeta Isaías Porque muchas veces se piensa Que el profeta Isaías Vivió en un siglo Y que el profeta Mikeas en otro Y que en otro siglo Vivió el profeta Jeremías Y no, no es así Fueron contemporáneos Muchos de ellos En este caso Mikeas Contemporáneo del profeta Isaías Ahora En la Parashah Y se ve también en la Japtará Es el favor de Elohim Yahweh De transformar Las maldiciones De Bilam O Balam Bilam En bendiciones El favor de Elohim Yahweh El Elohim de Israel Es Del de transformar Las maldiciones De Bilam O Balam En bendiciones Bendiciones Ahora Vamos a aprender Algo práctico Es algo Así como En lo que yo oro Abacados Que de todas las maldiciones Que me lanzan Tú las conviertas Por tu inmensa Arrajen En bendiciones Para mí Para los míos Para la Keila Y mira Si Es así Se da El Eterno Convierte Esas maldiciones En bendiciones Para nosotros Entonces Puedes anotarlo así Oraré Así Y tú Ora así Amado Estamos rodeados De enemigos Ministramos la única verdad La Torah Como no vamos a tener enemigos Entonces Convierte las maldiciones En bendiciones Abba Yahweh Y es así Amados preciosos Así sucede Ajayot ¿Tú lo crees? ¿Quién lo cree? Es así Hay que orar con fe En el nombre de Yeshua Mashiach Y en santidad ¿Sí? Desde luego Ahora Como este favor Si se dio Porque los favores De Elohim Se dan Siempre y cuando La persona guarde santidad Porque en aquel entonces Israel no pecaba Fíjense Es algo que Debemos de recalcar Y se recalca En la parasha Porque no había No había por donde El diablo pudiera Meterse Para atacar a Israel Después se descuidaron Y ahí fue donde Pero Pueden anotar esto Por lo tanto Se frustró El plan de Balak ¿Quién era Balak? Rey de Moab Se frustró El plan de Balak De perjudicar A los hijos de Israel Aleluya ¿Tú crees que no nos lanzan Maldiciones? Se frustró Frustra sus planes Saba Espárcelos como el polvo Que ellos se den Entre sí Todo eso está En la Torá Entonces se frustró El plan de Balak De perjudicar A los hijos de Israel Bueno la parasha Desea yo Ya está filmada Grabada Se habla Se habla sobre Balak Las características De Balak O de Bilam Que según la tradición Judía Verdadera Yo digo verdadera Porque es lógico Que así era Balak Era un tipo Feo Encorvado De ahí sacaron El clásico Jorobado De Nostradam No sé Entonces los brujos Y hechiceros Generalmente son Gente fea Lógico En lo espiritual Y también en lo físico Entonces Hay el concepto De que los De que las gentes Se inspiraron En hacer Dibujos O caricaturas De los brujos Y eso Feos Pero inspirados En Balán En Bilán Eso ya está filmado También Está filmado Y ya se les predicó Hoy Sobre el asno Cómo habló ¿Sí recuerdan Todo eso? ¿Sí? Bueno Ahora Anoten esto Aunque ya Probablemente Ya se lo saben De memoria Tres veces Intenta Lanzar maldiciones Tres veces Intenta Lanzar maldiciones Y lo que es la vida Acaba Profetizando O sea Bilán Balaam Acaba profetizando Sobre la venida De Yahshua Hamashiah Aleluya Es algo Increíble Pero cierto Es algo tremendo Esa palabra De tremendo Ya es Característica De los congregantes De gozo y paz Sí Yo le hablo A un Roe ¿Cómo estás? Tremendamente bien Oiga Roe ¿Oyó esto? Sí Qué tremendo Y nos vamos Entre tremendo Y tremendo No se enojan Si imito Cómo hablan Los cubanos Oye chico Qué tremendo Así cuando hablo Con los Amados En Estados Unidos Pero ya todos El tremendo Ya se hizo popular Bueno Entonces tres veces Intenta lanzar Maldiciones Y lo Anotaron Y acaba Profetizando Sobre la venida De Yahshua Hamashiah Aleluya Un brujo Un brujo Profetizando Sobre la venida De Yahshua Hamashiah Porque al Eterno Le plació así Ahora Desgraciadamente El pueblo Anótalo Desgraciadamente El pueblo Cae Cae Ante la seducción De las hijas De Moab El pueblo Cae Ante la seducción De las hijas De Moab Fue Fueron Persuadidos Los hijos De Israel Anótenlo Fueron Persuadidos Los hijos De Israel A idolatrar Al ídolo Moabita Peor Así Peor Fueron Persuadidos A idolatrar Al ídolo Moabita Peor Ahora Me dicen Un momento Cuando pueda continuar Mucha gente Hace ratito Hablaba yo Con algunos Nuevos Sahim Que tenemos De visita Me decía Platicamos esto Les decía yo Mucha gente dice La brujería No existe No la brujería La hechicería No existe Eso es para la gente Ignorante Que cree eso No Los ignorantes Son ellos Porque la hechicería La santería Y todo eso Todo lo que es brujería Todo esto está en la Tanaj Existe Si no el Eterno Nos lo prohibiría ¿De acuerdo? O sea Prohíbe lo que existe Y ya ese ejemplo Los había yo dicho Donde mucha gente Que fuma Dice bueno Entonces ¿Dónde está prohibido Fumar? Pero dice Que somos Templo del Raja Códice Y que no hagamos daño Al templo Eso es por lógica ¿Verdad? Se entiende Ese ídolo de peor Era colocado Debajo de las camas No sé si ya Se los ministró el anciano Y eso ya Quedó grabado Y entonces Fornicaban Y quedaban pactados Con el diablo Porque un ídolo Es el diablo Shaul dice Los ídolos nada son Ciertamente así es Pero el poder Que se le dé A ese ídolo Es diferente Y eso también Lo aclara la Tanaj Entonces Tenían relaciones sexuales Los 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 hijos de Israel No se daban cuenta Y entonces Las hijas de Moab Salieron Mal vestidas O sea Con muy poca ropa Para atraerlos Enseñando partes De su cuerpo Para atraerlos Y cayeron En la seducción Ahora si cayeron En la seducción Es porque no Oraban No ayunaban No hacían las cosas Como el eterno Le había dicho A Moshe Porque la oración Siempre ha existido Abraham oraba Isaac oraba Jacob oraba Etcétera ¿Sí? Entonces Ponían el ídolo Abajo de la cama Tenían relaciones Sexuales Y entonces Eran pactados Con Satanás Eso hasta la fecha Existe Amado Sahim Eso hasta la fecha Existe En los prostíbulos Ponen ídolos De cuanto Te puedas imaginar Y la gente Llega ahí Para que vuelva A regresar A ese lugar O sea Los pactan Con tal De que regrese De que un demonio Prácticamente Los lleve De las orejas Lo más pronto posible La seducción Es tan 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 Importante De estudiar Porque Tenemos que tener En el caso De los varones Y también De las mujeres Tenemos que tener Mucho amor Al eterno Para no caer En una de esas Trampas del enemigo Voy a poner Un ejemplo De guerra Perdónenme Voy a hacer Voy a hacer Un paréntesis En la guerra De Vietnam Para los que Saben de esto Las vietnamitas Aparte de que Los vietnamitas Ponían muchas Trampas Ponían Estacas En los pantanos Porque tú sabes Que Vietnam Es una zona Pantanosa Y entonces Los soldados Estadounidenses Llegaban Y plantaban Con todo Y botas Y se les enterraban Las estacas Atravesando Las botas Eso causaba Una septicemia Porque Las Las estacas Las Untaban Perdón La expresión Pero es la verdad Con excremento humano Y entonces Las infecciones Eran así Eran así De rápido Otra estrategia De guerra De los vietnamitas Era que las mujeres Pongan atención Era que las mujeres Porque esto Todo eso se da En el ejército En las guerras Etcétera Y cosas tremendas Se ponían Un tubo Dentro de la vagina No estoy pecando Por decir esto Amados Por favor No sean religiosos Los que lo son Quítate eso Se ponían un tubo Dentro de la vagina Y ponían Dos navajas En forma de X ¿Verdad? Para que cuando La vietnamita Sedujera Al soldado americano Y él penetrara A la vietnamita El pene Era cortado En cuatro Te das cuenta Cuántas cosas Se idean Para Para las guerras Y en este caso Tú dirás Bueno No había Estacas Como en la guerra De Vietnam No había Esos tubos Con las dos Navajas Atravesadas Eran navajas Tipo para rasurar De las que utilizan Las personas Que se rasuran O de las que utilizamos Cuando nos rasuramos Y entonces Aquí no fue eso Fue algo Todavía Peor Porque fue una Maldición Sobre el pueblo De Israel Y sobre sus descendientes Para los que pecaron Ahora Tú sabes La historia Que un oficial Israelita Toma una Princesa Midianita O madianita Y la lleva A su tienda Si recuerdas Y Pinjas Los mata A los dos Y detiene La plaga Que se había Esparcido Por ese pecado Si recuerdan eso No Ahorita vamos a ir A recordar algunas cosas Ahora Es muy importante Que me vean tantito Y ahorita notan Mira Aquí hemos ministrado Que valga la redundancia No ministramos judaísmo Sino Torah La Torah de Yashua HaMashiach Quien es Yahweh Sebaot Entonces En el judaísmo Tradicional Rabínico Cabalístico Ellos afirman Que Pinjas Reencarnó Y que fue Elías Anoten eso Es importante Pero eso es una mentira Lógico Pero anótalo Para que Tú sepas Qué responder Hebreos Hebreos 9 27 Porque está establecido Que los hombres Mueran una sola vez Y después de esto El juicio Es así Entonces En el judaísmo Rabínico Cabalístico Se dice que Pinjas Fue Tan meritorio Por tanta valentía Que reencarnó En Elías En el Yahoo Pero eso es falso Totalmente falso Por favor Esas cosas Hay que saberlas Para que después Si alguien Te quiere decir Es que eso Lo aprenden Las personas Que en lugar De estudiar Torá Se ponen a estudiar Todo eso Y luego Te quieren Presumir A ti O a mí Diciendo ¿Sabía usted Que Elías Fue antes Otra persona? Por favor No, no, no Que no te Que no nos Que no te Intimiden En nada de eso Y tú dices No, Hebreos 9 27 Ah, no Pero tú crees En el nuevo pacto En el Brijadashah Etcétera, etcétera Es que Es que no hay Reencarnación Y hay un Audio que le titulé ¿Por qué no A la Kábala? Y también está En los apuntes Del libro de la Kejilá Está en los apuntes De la página Gozo y Paz Ahora Vamos a ir Hacia Miqueas Por favor Bendito es El Abacadús Y es que Y es que así es Ya hablé Algo sobre La reencarnación En cuanto A lo que ellos Creen En cuanto A lo que cree El judaísmo La nueva era Los gnósticos Y demás Y dicen Que por los méritos Entonces van Subiendo de nivel Y entonces Por eso Explican Que PINJAS Fue realmente Un valiente Y por eso Era necesario Que ascendiera Pero eso es falso Ahora Este capítulo 5 Vamos a Miqueas 5 Miqueas 5 Cuando lo tengan Me dicen No, no, me Cuando Lógico Los soldados americanos Volviendo a eso Morían desangrados Morían desangrados Bueno Algún día hablaremos De la segunda guerra mundial Porque sería Una Será una experiencia Algo pequeña Para lo que viene Porque lo que viene Es la tercera guerra mundial Profetizada en Mateo 24 Miqueas capítulo 5 Ahora Antes de que lo lea Nuestro amado anciano Quiero comentarles esto En el audio De la bestia Y el sistema global Que yo Lo dejo de tarea Por favor Pero es una obligación Letzavo Es una orden Que ese bello grupo Este bello grupo Este bello grupo Le digan a las maestras Y a los maestros De la escuelita Todos amados Roín Saquenín Encargados de obra Ajín Todos Todos Agayot Van a estudiar Van a oír esta semana El audio La bestia Y el sistema global Y ahí vas a encontrar Muchas respuestas De todo lo que está pasando ya Entonces Entonces en ese audio Yo ministro Sobre Miqueas 5 No sé si lo recuerdan Para los que lo han estudiado Si no lo van a estudiar ¿Sí? Entonces Nuestro amado Saquen Va a dar lectura A Miqueas 5 Amén Rodeate ahora de muros Hija de guerreros Nos han sitiado Con vara herirán En la mejilla Al juez de Israel Pero tú baileje en Efrata Pequeña para estar Entre las familias de Judá De ti me saldrá El que será Adón en Israel Y sus salidas Son desde el principio Desde los días de la eternidad Aleluya Ahorita voy a ministrar sobre eso Pero los dejará hasta el tiempo Que dé a luz La que ha de dar a luz Y el resto de sus hermanos Se volverá con los hijos de Israel Y él estará Y apacentará con poder de Yahweh Con grandeza del nombre de Yahweh Su Elohim Y morarán seguros Porque ahora será engrandecido Hasta los fines de la tierra Ahora Mucha atención En el verso 5 Por favor Mucha atención En el verso 5 Amén Y ese será nuestro Shalom Cuando el Asirio Viniere a nuestra tierra Y cuando hollare En nuestros palacios Entonces levantaremos Contra él Siete pastores Subrayen siete pastores Y luego Y ocho hombres principales Sí Y devastarán la tierra de Asiria A espada Y con sus espadas La tierra de Nimrod Y nos librará del Asirio Cuando viniere Contra nuestra tierra Y hollare En nuestros confines Ahora Recuerda que los profetas Profetizaron Para la redundancia Para su tiempo Pero también una profecía Para este tiempo que viene Sí Para este tiempo que viene Ahora La jaftara De Balak Que quiere decir Jaftara Conclusión Es este capítulo 5 Porque Bilán Profetizó sobre la venida De Yahshua Mashiach ¿De acuerdo? Ahora Seguimos El remanente de Jacob Será en medio de muchos pueblos Como el rocío de Yahweh Como las lluvias Sobre la hierba Las cuales No esperan Ni aguardan Ni aguardan A hijos de hombres Entonces ya El remanente de Jacob Ya Ya Prácticamente el milenio ¿Sí? Asimismo El remanente de Jacob Será entre las naciones En medio de muchos pueblos Como el león Entre las bestias De la selva Como el cachorro de león Entre las manadas De las ovejas El cual si pasare Y hollare Y arrebatare No hay quien escape Tu mano se alzará Sobre tus enemigos Y todos tus adversarios Serán destruidos Aleluya Acontecerá en aquel día Dice Yahweh Que haré matar tus caballos De en medio de ti Y haré destruir tus carros Haré también destruir Las ciudades de tu tierra Y arruinaré Todas tus fortalezas Asimismo Destruiré de tu mano Las hechicerías Y no se hallarán En ti agoreros Y esto Tiene que ver Con lo de Balam ¿De acuerdo? O sea Toda hechicería A ver Asimismo Destruiré de tu mano Las hechicerías Y no se hallarán En ti agoreros O sea Los que consultan Los demonios Entonces Toda Toda hechicería Es rota En el nombre bendito De Yahshua Mashiach Toda hechicería Es rota En el nombre De Yahshua Mashiach Y por eso Vamos a orar Por tus hijos Este próximo martes Están bajo un hechizo Un encantamiento Una posesión demoníaca Y necesitan ser libres En el nombre bendito De Yahshua Mashiach Seguimos Y haré destruir Tus esculturas Y tus imágenes De en medio de ti Y nunca más Te inclinarás A la obra de tus manos Siempre la gente Ha hecho ídolos Para fornicar con ellos Eso dice la Tana Que se fornica Y fornican Físicamente Y espiritualmente Escuchaste amado Ah Tú que eres Nuevecito en esto Se hacen ídolos Para fornicar Físicamente Y también espiritualmente Es una abominación Ante los ojos Del Eterno Todo eso Seguimos Arrancaré tus imágenes De acera De en medio de ti Y destruiré tus ciudades Y con ira Y con ira y con furor Haré venganza En las naciones Que no obedecieron Aleluya 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 Ahora Vamos a ir por partes Vamos a Mateo Primero Vamos a Mateo Vamos para allá Mateo 26 Anótenlo Verso 41 Mateo 26 Verso 41 Anótenlo Y búsquenlo En su Tanaj Y cuando lo tengan Me dicen un Omen Entonces Estamos hablando De la seducción Que sufrieron Los hijos de Israel Y seducción Escuchen bien Seducción Tienen todos Los varones Otra cosa Es que no cedamos A esas porquerías Aleluya Y tienen Todas las mujeres Y otra cosa Es que no cedan Porque se han Consagrado A la vaca 2 Pero la tentación Es para todos La seducción Es para todos Por favor Nada de que aquí Hay el San Martín De Porres Que nadie lo toca Si Se entiende Si Es decir La idea es Que todo varón Y toda mujer Está expuesta A la tentación A la seducción Pero Yahshua Hamashé Dice Que oremos Para no caer En tentación Y cuando la persona Ya va consagrándose Más y más En el Eterno Eso No es que desaparezca Porque no somos ángeles Todavía Pero No nos interesa Pecar Nos interesa Agradar A la vaca 2 En todo Aleluya Si se entiende Bueno A ver Amados Aquí en entonces Mateo 26 41 Velad y orad Para que no entreis En tentación El ruaj a la verdad Está dispuesto Pero la carne Es débil A ver Todos fuerte Omen Entonces No escucharon A Moshe No escucharon A los ancianos De Israel Salieron las mujeres Moabitas Los incitaron Les enseñaron Partes de su cuerpo Y lógico Cayeron Y ahorita Vamos a ver Lo que sucedió O ya lo vieron Más bien en la mañana Ahora vamos a Primera de Corintios Vamos para allá Mortandad En el pueblo Primera de Corintios 6 18 Primera de Corintios 6 18 ¿Ya lo tienen? Comienza ¿Qué? Huid de la fornicación Cualquier otro pecado Que el hombre cometa Está fuera del cuerpo Más el que fornica Contra su propio cuerpo Peca A ver Todos el 18 Amados Agín Amén Hoy ignoráis Que vuestro cuerpo Es templo del Baja Codis El cual está en vosotros El cual está en es de Elohim Y que no sois vuestros Porque habéis sido Comprados por precio Exalta pues a Elohim En vuestro cuerpo Y en vuestro espíritu Los cuales son de Elohim No son nuestros ¿De acuerdo? Nuestro cuerpo Por nuestro espíritu Nuestra alma No son nuestros Pertenecemos a Elohim Romanos Vamos para Romanos 1.29 Romanos 1.29 Por eso el pecado De sexualidad Es uno de los más Condenados en la Torah Para que se entienda Es uno de los más Castigados O de los más Mencionados Porque la sexualidad No en el plan De Elohim Es lo que todo mundo Anda buscando Y es algo abominable Romanos 1.29 ¿Lo tienen? ¿Saken? Están no atestados De toda injusticia Fornicación Perversidad Avaricia Maldad Llenos de envidia Homicidios Contiendas Engaños Y malignidades A ver Todos el 29 Amada Queguila Fuerte Amén Ya les había yo comentado Y lo digo otra vez Con amor Y sin ninguna Jactancia Para los jovencitos Yo fui joven También Y entonces Había Esa Sensación De Querer buscar algo Pero yo decía No No puedo yo Ofender a Dios Yo no conocía Su nombre Y entonces Me ponía a hacer pesas No para venderlas De ver Así las hacía Si se entendió Me salía a andar En bicicleta Fuerte Rápido Fuerte Hasta sudando Llegando a un baño Etcétera Y Y siempre En comunión Es decir Si se puede Si se puede Como lo que no se puede Si se puede Aleluya Para no caer En esa tentación Ahora vamos a Romanos 5 5 5 11 Perdón Primera de Corintios Vamos a Primera de Corintios Perdóneme Vamos a Primera de Corintios 5 11 Primera de Corintios 5 Primera de Corintios 5 11 Y aquí ya se trata De una quejila Entonces cuando alguien Fornica se le dice Vete de acá O sea No, no es correcto No eres de acá Primera de Corintios 5 11 Si lo tienen Saquen por favor Más bien Más bien os escribí Que no os juntéis Con ninguno Que llamándose Aj Fuere fornicario O ábaro O idólatra O maldiciente O borracho O ladrón Con el tal Ni aun con maíz Aleluya Está claro Entonces Está claro También está La carta de Judas Para que recuerden Que se debe hacer Con los apóstatas Más bien os escribí Que no os juntéis Con alguno Que se llame hermano O sea Que llamándose hermano Un aj Supuestamente un aj Fuere fornicario Y los demás pecados Por ahorita estamos Sobre la fornicación Ni con el tal Aún comáis ¿Está claro? Aleluya Entonces Hay que ser Vaya Claros en todo esto Ahora Primera de Corintios Ahí adelantito 6.9 Nada más Anoten la cita Amados a Jim 6.9 O men saquen ¿No sabéis que los injustos No heredarán El reino de los Jim? No herréis Ni los fornicarios Ni los idólatras Ni los adúlteros Ni los afeminados Ni los que se echan con varones A ver Todos el 9 Por favor O men Esto fue lo que le costó La cabeza A Pablo A Shaul A Raul Para que se entienda Para todos Pablo Para los nuevecitos Ya lo vamos a ver He terminado En el mundo Miqueas 5.5 Mucha atención Recuerden que profetizó Para su tiempo Pero también Para el tiempo De ahora Ahora Voy a focarlo Al tiempo De ahora Si tú quieres estudiar Todo el libro De Miqueas Está en el canal De YouTube Shalom132 En video En video Y en la página Gozoypaz.mx En audio En Miqueas 5.5 Dice A ver Saquen Y este será Nuestra Shalom Cuando el Asirio Viniere a nuestra tierra Y cuando hollare En nuestros palacios Entonces levantaremos Contra él Siete pastores Y ocho hombres principales Ahora Anoten esto Se los voy a dictar Con mucho gusto Nota Pueden así ponerle Nota Asirio Punto y coma O dos puntos seguidos Más bien No existirá Como nación Sino que representa A las naciones Que amenazarán Y atacarán A Jerusalén A Jerusalén Punto y coma Ahora si Punto y coma Como hizo Asiria En el tiempo De Miqueas Ahora si va a quedar Más claro Si Aleluya Amen A ver Si anotaron bien Completita la frase A ver Léanla por favor Donde pusieron Nota Amen Y entonces Tú vas a ir A estudiar El profeta Ezequiel 38 39 Y ahí vas a entender Mejor Eso también Ya está Filmado Y grabado Canal de Youtube Shalom 132 Página Gozoypaz.mx Es decir Aquí ya nos está Refiriendo al futuro Nos está refiriendo Como el Asirio ¿Cuál Asirio? Entonces la gente Pensaba que era El anticristo De los cristianos Pues O el antimashíaj No nos está Refiriéndose De un grupo De naciones Que van a invadir Israel Ahora Vamos a leer Amados Aken El verso 2 De ahí De Miqueas 5 Omen Eso tú y yo Lo entendemos Perfectamente bien Ahora Efrat 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 Anótelo Efrat Quiere decir Producir Producir O Hacer Lasot Es de Producir Hacer Si Es que tiene Un contexto Profético Acá Pero tú Bait Lehen Efrat Pequeña Para estar Entre las Familias Pero ahí está Efrat Que quiere decir Producir Y luego Viene Dice De ti me saldrá El que será Adón En Israel Y sus salidas Son desde el principio Desde los días De la eternidad Se refiere A la eternidad Pasada Aquí Anótenlo No futura Pero él también Es futuro O sea Él no tiene futuro Como tal Pero para él Vamos aquí Se está refiriendo En sí A la eternidad Pasada Amado Zahim Si Amén Ahora La casa De Judá Véame tantito La casa De Judá Piensa Que se está Refiriendo aquí Al rey David Ahora Si anótenlo Por favor Porque eso Nos va a servir Como Mucha cultura Pues de aprender Más bien La casa De Judá Piensa Que se está Hablando Del rey David Pero no No El rey David ¿Dónde ¿Dónde nació El rey David? A ver De este bello Grupo Siempre me contestan ¿Dónde nació El rey David? En Israel En Israel Sí Lógico Pero Vamos ¿Dónde nació El rey David? No A ver Uno Con una voz Sota Es la misma Ciudad Que es Bailegem ¿Sí? ¿Sí o no? Bueno Entonces A ver La casa De Judá Dice Se está Refiriendo Al rey David Aquí El profeta No Anótenlo No Hasta ponle así No Yo le pondría Un signo De interrogación No De admiración Una N Y Varias O No Y después Lo cierro Hay que ser Expresivo Para los apuntes ¿Sabes? Así lo hago yo Porque un No No Es No Porque el rey David Había muerto Quinientos Años Antes Anota eso De quinientos Años Antes Amados ¿Cómo un profeta Va a profetizar Algo que De quinientos Ya sucedió? ¿Qué profecía Sería esa? ¿Sí lo anotaron? Que no está hablando Del rey David Está hablando De Yahshua Bendito es su nombre Pero él es desde La eternidad El rey David Que tiene Todo su mérito Pero ya había Muerto Quinientos años Antes ¿De acuerdo? Ahora vamos a Isaías Vamos a Isaías Vamos para allá Isaías Nueve Verso Seis Abba Shel Netza El padre De la eternidad Dice Isaías 9 6 Cuando lo tengan Me dicen Un homen Porque un niño Nos es nacido Hijo Nos es dado Y el principado Sobre su hombro Y se llamará A su nombre Admirable Consejero Elohim fuerte Padre eterno Príncipe de Shalom Aleluya Ahora Para la época De Isaías ¿Ya había venido Yashua? No Entonces La profecía Aquí es Para ¿Para quién? ¿Para quién? Para Yashua Y en el caso De Miqueas No era para el rey David Lógico Estaba profecía Sobre Nacimiento de Yashua Ahora Miren Vamos otra vez A Miqueas Bendito es el Abacadosh Y que el eterno Nos dé luz Miqueas 5 Ahora Cuando dice Miqueas 5 5 ¿Si lo tienen? A ver Saquen otra vez Y ese será Nuestra Shalom Cuando el asirio Viniera a nuestra tierra Y cuando hollare Nuestros palacios Entonces levantaremos Contra él Siete pastores Y ocho hombres principales Ahora Pongan mucha atención Yashua Es Es El que lleva El rebaño Anótenlo Yashua Es el que lleva El rebaño Entonces Si A ver Los espero Yashua es el que lleva El rebaño ¿Si o no? Y Yashua dice Yo soy El buen pastor ¿Está? Yo soy el buen pastor El buen pastor Da la vida Por sus ovejas ¿Está? En el Salmo De 23 Dice Yahweh es mi pastor ¿Acaso tenemos Dos pastores? No Es un solo Elohim ¿Si? Entonces Yashua Lleva el rebaño Porque el es Yahweh Porque el es Yahweh Ahora Para entender mejor Ahorita Vamos a ir desglosando Poco a poquito Vamos a Juan Hay tiempo Hay suficiente tiempo Yohanan 17 Verso 6 Cuando lo tengan Me dicen Recuerden Revisar Todos los temas De Yahshua Es el Elohim Todo lo que hemos Meditado Porque yo soy Él Yahweh Es Yahshua ¿Por qué Si Yahshua Es el Elohim Oraba? Etcétera 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 A ver Ahora Yohanan Juan 17 6 O mensaken He manifestado Tu nombre A los hombres Que del mundo Me diste Tuyos eran Y me los diste Y han guardado Tu palabra Tenemos un solo Elohim Ahora entonces La idea es Llevar el rebaño Ahora el verso 11 Y ya no estoy En el mundo Mas estos Están en el mundo Y yo voy a ti Abacadosh A los que me has dado Guardadlos En tu nombre Para que sean Uno Así como nosotros Aleluya Y es que eso Cualquiera que lo lee Y no ha estudiado Todo lo que ya hemos Explicado Entonces se confunde Dicen No Son dos dioses Pero no No hay trinidad Eso es una aberración Ahora Esto es importante Que lo hayan anotado Juan 17 Verso 6 Y verso 11 Para que intentamos Bien lo de Mikeas Porque si no Entonces no le vamos A entender Vamos primero A Yohanan 14 A Juan 14 Ahí Atrasito Y en el verso 27 Aleluya Y esto es un llamado Para todos No tengamos miedo Temamos a Yahweh Juan 14 Verso 27 Amén La shalom os dejo Mi shalom os doy Yo no las doy Como el mundo la da No se turbe Vuestro corazón Ni tenga miedo A ver todos Amén Ahora Vamos a Mikeas Y ahorita ya le vamos A entender bien Vamos a Mikeas Bendito Yashua Mashiach En el verso 5 Otra vez Y vamos a leer 5 6 mil años 6 mil años Ha gobernado El hombre Y no ha sabido Nada No ha sabido Cómo hacerlo Va a perdición Viene el séptimo día Que es el milenio Donde Yahshua vendrá Y reinaremos con él Porque él es bueno Por su mesa Después Se entrará Al octavo día Y el octavo día Ya es en la nueva Yerushalayim Porque eso ya es eternidad Ahora vamos a entender Mejor por qué dice 8 acá A ver Otra vez Mikeas 5 5 Amén Y este será Nuestra shalom Cuando el asirio Viniere a nuestra tierra Y cuando hoyare Nuestros palacios Entonces levantaremos Contra él Siete pastores Y ocho hombres principales Ahora Vamos a ver Ocho Anótenlo Ocho Significa Un nuevo comienzo No es cábala Es Torah Un nuevo comienzo Y puedes ponerle ahí Punto y coma La eternidad O dos puntos Es lo correcto La eternidad La nueva Yerushalayim Si Ahora Vamos a ver Otras cositas Para entender bien Lo de Siete pastores Y ocho hombres Porque si no Entonces Ahora Vamos a ir A primera Primera de Kefas Primera de Pedro En el capítulo Tres Amados Sahín Y en el Verso Veinte Primera de Kefas Tres Verso Veinte Cuando lo tengan Me dicen Uno me Con calma Porque hay nuevecitos Ayúdenles allá Amados Sahín Atrás A los nuevecitos A buscar rápido En su tanaje Enséñale Enséñale Ya tienen Primera de Kefas Tres veinte Todos ya lo tienen Amén Los que en otro tiempo Desobedecieron Cuando una vez Esperaba la paciencia De Elohim En los días de Noaj Mientras se preparaba El arca En la cual Pocas personas Es decir Ocho fueron salvadas Por agua ¿Cuántas personas Fueron salvadas? Entonces eso significaba Un nuevo comienzo Es una alegoría Tipo parábola Es una alegoría Un nuevo comienzo El Eterno Hizo llover Cuarenta días Cuarenta noches Un nuevo comienzo Y no Por casualidad Fueron ocho personas Ocho personas Empezarían Un nuevo comienzo Y desgraciadamente Desgraciadamente Ahí también iba el pecado Ya lo hemos estudiado Ahora Pueden poner también La Nueva Jerusalén Será ¿En qué día? ¿O en qué milenio? En el octavo Pueden ponerlo En sus apuntes Amados aquí ¿Sí? Y vemos que Ocho personas Se salvaron en el arca La Brit Milá La Brit Milá El pacto de la circuncisión El pacto de la palabra ¿A los cuantos días es? A los ocho días Un bebecito nace A los ocho días La Brit Milá Porque es un nuevo comienzo ¿Aleluya? Un nuevo Es hermoso Para los niños Entrar Al pacto de Brimlá Y también Para los varones adultos Pero vamos En el caso De los niños Esto es profético En el caso Del adulto También El eterno No hace excepción De personas Pero vamos Tiene algo Una alegoría aquí A los ocho días Nuevo comienzo Porque es el pacto De la palabra Ahora Hay algunas cosas Que dice la casa de Judá Y nosotros No reprobamos todo Nosotros bendecimos A la amada casa de Judá Oramos y ayunamos Por ellos Para que crean Que Yashua es el Mashiach Y el Ojín mismo Porque no pudimos Ser comprados Con sangre humana Entonces Algo de lo que dicen ellos Es Que el niño Tiene que pasar Un Shabbat Sin circuncisión Para que después Vea la diferencia Entre la circuncisión El niño no se da cuenta Pero los padres sí Pero en el niño En el espíritu Siente cantidad de cosas Entonces La brimida A los ocho días ¿Cuántos días Dura la fiesta de Sukkot? Ocho Es siete más uno ¿Recuerdan? Ocho Primer día Nació Yashua Y el último Shabbatón De Sukkot Fue circuncidado Ocho Un nuevo comienzo Porque la fiesta De Sukkot Significa El milenio Anótenlo Para los nuevecitos Anoten todo Todo Un nuevo comienzo Aleluya Y si nos fuéramos A las letras Pero hay más cosas Profundas Bendito es el abacados Ahora Vamos a ir otra vez A Miqueas Si Y es una alegoría Aquí Amado Sahín Recuerden Los profetas Profetizaron Para su tiempo Pero también Profetizaron Para estos últimos tiempos Miqueas Cinco Cinco Vamos a leerlo Una vez más No importa Una vez más Amén Y este será Nuestra Shalom Cuando el asidio Viniera a nuestra tierra Y cuando hollare Nuestros palacios Entonces levantaremos Contra él Siete pastores Y ocho Hombres principales Ahora Aquí realmente Entonces sería Siete Rohim Anótenlo Siete pastores Porque él va a nombrar Gente que le ayude En el milenio Y ocho Con él ¿Quién? Yashua HaMashiach Aleluya Porque El ocho Le toca A él Le toca Representar Un nuevo comienzo Aleluya No cuando tú Dices Cuando hice Hace ratito Una buena Me decía Que viene de México Me decía Roe Para mí es inolvidable Es inolvidable El día que yo recibí El Tebilá O sea Mal traducido Pues bautismo Para los nuevecitos Cuando ella se sumergió En el agua En el hombre bendito De Yashua HaMashiach Porque Ella Volvió a nacer Volvimos a nacer ¿Sí o no? Entonces realmente El significado Del Tebilá Y eso ya lo hemos estudiado Es muerte Y resurrección ¿Sí? Un nuevo comienzo ¿De acuerdo? Pero ¿Por medio de quién? De Yashua Ahora Otros estudiosos De la Tanaj Dicen No, no se refiere a eso Se refiere A siete jefes Y ocho capitanes Pero Lo más lógico Es Siete Roim Y ocho Yashua HaMashiach Es decir Él Mandando A siete Y esos siete Después El Eterno dirá Si es que está aquí En la Tanaj Yo no lo he encontrado Pero Es muy probable Que después De esos siete Vengan otros Súbditos Otros siervos Abajo de ellos Y entonces Así Se ayudará Es un decirlo De ayudar Porque él no necesita ayuda Pero él nos da El privilegio De servirle ¿De acuerdo? Entonces Esa interpretación De otros estudiosos De la Tanaj Donde dice Se refiere A siete jefes Y ocho capitanes No, no, no Porque es una alegoría Aquí Es una alegoría Entonces Si anotaron Siete rohim Siete pastores Y ocho ¿Quién es? Yahshua HaMashiach Ahora Vamos a ir a Segunda de Kefas Bendito es el Abacador Se refieren Todos los asirios El asirio No tanto como Sino las naciones Lógico Se levantará El Antimashiach Pero el espíritu Del Antimashiach Ya está Eso ya está Tú lo sabes Segunda de Kefas Segunda de Pedro Capítulo 2 Segunda de Kefas Capítulo 2 Y vamos a ver El verso 1 Hasta el 22 Realmente todo el capítulo El capítulo Segunda de Kefas 2 ¿Lo tienen? El verso 1 Hasta el 22 Pero hubo también Falsos profetas Entre el pueblo Como habrá Entre vosotros Falsos maestros Que introducirán Incubiertamente Herejías destructoras Y aún Negarán a Ladón Que los rescató Atrayendo sobre sí mismos Destrucción repentina Entonces eso ya lo hemos estudiado Que ha habido Falsos pastores Falsos maestros Falsos profetas Y aún Ahora lo hay Mucho más ¿Sí? Y muchos seguirán Sus disoluciones Por causa de las cuales El camino de la verdad Será blasfemado La Torá Es el camino de la verdad Yashua HaMashiah mismo ¿Sí? Y por avaricia Harán mercadería De vosotros Con palabras fingidas Sobre los tales Ya de largo tiempo La condenación No se tarda Y su perdición No se duerme Es lo único que quieren El antiguo pacto Porque ahí están los diezmos Pero hay que tomar Toda la Torá ¿Seguimos? Porque si el ojim No perdonó a los ángeles Que pecaron Sino que arrojándolos Al infierno Los entregó a prisiones De oscuridad Para ser reservados Al juicio Y si no perdonó Al mundo antiguo Sino que guardó Pregonero de justicia Con otras siete personas Trayendo el diluvio Sobre el mundo De los impíos Y si condenó Por destrucción A las ciudades De Sodoma y de Gomorra Reduciéndolas a ceniza Y poniéndolas De ejemplo A los que habían De vivir impíamente Entonces el cinco Está hablando Sobre lo que habíamos Platicado del diluvio Es la destrucción De Sodoma y Gomorra Que es lo que viene Con tanto pecado ¿Sí? Y libró al justo Lot Abrumado Por la nefanda conducta De los malvados Porque este justo Que moraba entre ellos Afligía cada día Su alma justa Viendo y oyendo Los hechos cínicos De ellos Sabe el adón Librar de tentación A los piadosos Y reservar a los injustos Para ser castigados En el día del juicio Es decir En pocas palabras Lot Ya lo habíamos visto En las primeras Parashod En las más viejitas Búsquenlo Está en la página Usoypaz.mx Puso su gel Su tienda afuera Después más cerca Después más cerca Hasta que ya vivió Allá en Sodoma Pero la idea es No tenía que estar Nada haciendo ahí Sin embargo Se guardó A pesar de Por eso lo pone aquí Quefas como justo Seguimos Y mayormente Aquellos que Siguiendo la carne Andan en concupiscencia E inmundicia Y desperdician el señorío Atrevidos y contumaces No temen decir mal De las potestades superiores Entonces la cuestión aquí es Y mayormente aquellos Que siguiendo la carne O sea la fornicación De lo que se ha estado hablando En esta captará Once Mientras que los malajín Que son mayores en fuerza Y en potencia No pronuncian juicio De maldición Contra ellas Delante de la don Pero estos Hablando mal de cosas Que no entienden Como animales irracionales Nacidos para presa Y destrucción Perecerán En su propia perdición Recibiendo el galardón De su injusticia Ya que tienen por delicia El gozar de deleites Cada día Estos Son inmundicias y manchas Quienes aún Mientras comen con vosotros Se recrean en sus errores Y hay mucho de eso todavía Hay mucha paja En las que y lot Si Tienen los ojos llenos De adulterio No se sacian de pecar Seducen a las almas inconstantes Tienen el corazón Habituado a la codicia Y son hijos de maldición Entonces tienen los ojos Llenos de adulterio Se nota cuando una persona Es lujuriosa No se sacian de pecar Seducen a las almas inconstantes O sea aquel alma Que apenas están haciendo Que es inconstante Las seducen Y las atrapan Estábamos hablando Sobre la seducción Con el pecado De Valpeor Sigue Han dejado el camino recto Y se han extraviado Seguiendo el camino De Valán Hijo de Veor Ahí está Por la situación Que explicaba yo De la parasha Si A ver otra vez Han dejado el camino recto Han dejado el camino recto Entonces es lo mismo Nubes Etcétera Entonces es bueno Sería bueno Recordar la carta de Judas ¿Sí? Pues hablando palabras infladas Y vanas Seducen con compiscencias De la carne Y de soluciones A los que verdaderamente Habían huido De las que viven en error Tremendo Tremendo La gente había huido Y vuelven a ser atrapados Por el diablo Por gente Que seduce Que dice No pues Ya eres mi novia Vamos a fornicar No dice Vamos a fornicar Te voy a demostrar mi amor Etcétera Etcétera Enrendándose otra vez En ellas son vencidos Su postrero estado Viene a ser peor Que el primero Porque mejor les hubiera sido No haber conocido El camino de la justicia Que después de haberlo conocido Volverse atrás Del caddos mandamiento Que les fue dado A ver todos el 21 Omen Es más le valiera A toda esa gente No haber nacido Porque van a tener Un juicio tremendo 22 Pero les ha acontecido Lo del verdadero proverbio El perro vuelve a su vómito Y la puerca lavada A revolcarse en el cieno A ver todos el 22 Omen Ahora Es muy importante Volver a recordar La carta de Judas Vamos para allá La carta de Judas Amados aquí Recuerdan que ahí Explicaba Que yo Que está en forma De triadas Etcétera Les expliqué Todo, todo, todo Con calma Y ya está En la página Desde hace muchos años Gozoypaz.mx Habla sobre los apóstatas Sobre la apostasía Pero vamos a ver El verso 11 Relativo a la parasha Y la japtará de hoy Que es Balak Judas verso 11 ¿Lo tienen? Anótenlo ¿Lo tienen? A ver Saquen Hay de ellos Porque han seguido El camino de Caín Y se lanzaron Por lucro En el error de Balán Y perecieron En la contradicción De Coré Tremendo A ver todos el 11 Fuerte Omen Ahora ¿Qué está haciendo La gente? Deja todo El cristianismo Porque pues Está perdido O sea Con sus sectas De la prosperidad Del diablo Pero en el mesianismo O más bien Pseudo mesianismo Donde El pastor Hace negocios Se cobran Por entrar a las fiestas Se cobra por Tevilá Se cobra por hacer Una liberación Se cobra por hacer Una boda Se cobra por todo Eso es una mercadería No debe de ser El Eterno nos da Nuestro pan Con nuestro trabajo Honrado Aleluya Aquí venimos a servir No a servirnos Es una enseñanza De Yeshua Mashiach ¿De acuerdo? Toda esta gente Se pierde por error El error Que más bien Es el pecado de Balán Vamos a Apocalipsis Capítulo 2 Vamos para allá Amados a Him Y vean Cuántas veces Se va mencionando Balán 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 Balak Y ahora Vamos a ver Apocalipsis Capítulo 2 Versos 14 y 15 Cuando tengan Apocalipsis Capítulo 2 Versos 14 y 15 Me dicen un homen Homens a quien Pero tengo Unas pocas cosas Contra ti Que tienes ahí A los que retienen La doctrina de Balán Que enseñaba Balak A poner tropiezo Ante los hijos de Israel A comer de cosas Sacrificadas A los ídolos Y a cometer fornicación Tremendo Que increíble está esto A ver el 14 Homens No ya muchos Arrastraban el sarape Y hasta el final Al leer Ya hasta el final Llegaron Vamos a leer todos parejito El 15 Es a quien Y también tienes A los que retienen La doctrina de los Nicolaitas La que yo aborrezco Ahora van a estudiar Apocalipsis Y ahí vas a ver Y ahí vas a ver Cuál es la doctrina De los Nicolaitas Eso ya lo hemos explicado Varias veces Vamos otra vez Al libro de Miqueas Por favor Y vamos terminando Bendito es Yahshua Mashiach Bendito es el Abba No caigas en la tentación Del sexo Que no es en el plan De Elohim Mantente Mantente en santidad Mantente Si se puede Como de que no Bueno entonces Vamos a leer Miqueas 5 Capítulo 5 Versos 5 y 6 Nada más Amén Y este será Nuestra Shalom Cuando el Asirio Viniere a nuestra tierra Y cuando hollare Nuestros palacios Entonces levantaremos Contra él siete pastores Y ocho hombres principales Y devastarán la tierra De Asiria a espada Y con sus espadas La tierra de Nimrod Y nos librará del Asirio Cuando viniere Con nuestra tierra Y hollare Nuestros confines El siete Todos Por favor Amén El remanente De Jacob Será en medio De muchos pueblos Como el rocío De Yahweh Como las lluvias Sobre la hierba Las cuales no esperan A varón Ni aguardan A hijos De hombres Ahora En el capítulo 6 Hay la conclusión Esta conclusión Hace mucho tiempo Yo constantemente La decía Miqueas 6 Verso 8 ¿Saquén? Oh hombre Él te ha declarado Lo que es bueno Y que pide Yahweh De ti Solamente Hacer justicia Y amar con pasión Y humillarte Ante tu Elohim Ahora ¿Qué dice entonces El verso 8? Oh hombre Él te ha declarado Lo que es bueno Y que pide Yahweh de ti Solamente Hacer justicia Y amar con compasión Y humillarte Ante tu Elohim Tres cosas Nos pide Esa es una conclusión Muy hermosa ¿Sí? ¿Sí? Oh hombre Él te ha declarado Lo que es bueno ¿Sí? Su Torah Y que pide Yahweh de ti Solamente hacer justicia Y amar con compasión Y humillarte Y humillarte Ante tu Elohim Aleluya Si hacemos eso Uff Tremendo Muchos Kadoshim Por eso Veinte características Del salvo Hace Tratos justos Todo lo que hace Es justos Sus tratos Son justos Todos Es derecho En todo En todo En sus negocios O sea En lo secular En lo espiritual No da la espalda A nadie Es justo En todo Ese es un varón De Elohim O una mujer De Elohim Un verdadero Kadosh Oh hombre A ver Van a leerlo Pero así como yo Les dije así Despacito Yo lo voy a leer primero Oh hombre Allá también Oh hombre Él te ha declarado Lo que es bueno Y que pide Yahweh de ti Solamente hacer justicia Y amar con compasión Y humillarte Ante tu Elohim A ver Omen Oh hombre Él te ha declarado Lo que es bueno Y que pide Yahweh de ti Solamente hacer justicia Y amar con tu Señor Y me ha declarado Aleluya 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 Si hacemos eso Tenemos todo Porque tenemos a Yahshua Ahora vayan cerrando Su Tanakh Sus apuntes Sus apuntes Su Tanakh Ya tienes ahí La administración Bendito el Abacadosh Toda Gavasa Entonces la idea es No caer en tentación En pocas palabras Esa es la enseñanza No caer en tentación ¿Cuál tentación? La fornicación ¿Cuál tentación? La del dinero ¿Cuál tentación? La de una droga ¿Cuál tentación? La de ver pornografía ¿Cuál otra tentación? La del alcohol ¿Cuál otra tentación? Etcétera Así No tenemos necesidad De nada de eso No necesitamos negocios Sucios Para comer Reprendemos eso En el nombre de nuestro Saddam Yahshua Mashiach No tenemos que mancharnos Las manos de sangre En Isaías 33 Verso 17 Dice Va a ser salvo Aquel que no El que aquel Que tape sus ojos Para no ver cosa mala El que tape sus oídos Para no oír cosa mala El que guarde sus Manos De cohecho Todo eso son Negocios sucios Entonces nos está hablando Con los ojos Y demás De la fornicación Por ejemplo Otras cosas Pornografía Etcétera Entra dentro de lo mismo No oír la shonjara No oír chismes Ni difamaciones No nos interesa Seamos santos Como Él es santo Él es perfecto Él quiere que nosotros Seamos así Dejen su tanaga Entonces Dejen su 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 Música Gracias por ver el video